¡Falta uno y el dos! ¡No tenemos ya! ¡José quinta! ¡Masta otro! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Sumbrado! ¡Mana izquierda! ¡Veinte! ¡Echo! ¡Veinte! 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 ¡Arriba! ¡Veinte! ¡Dos bolas, una bolada! ¡Las dos manos a la vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no, una! ¡Disfrutas, tío! ¡Más! ¡Gracias! ¡Veinte! ¡Veinte! Muy bien. Alternativo. Que la pasa de la mano izquierda y la izquierda a la derecha. Pero los dos por arriba. Dos bolas, una mano. Dentro, fuera. La mano derecha, tinta, dentro, fuera. La izquierda también la sube. Por abajo, no, por arriba. La izquierda. Directo, directo, afuera. No, las dos tienen que dar por arriba. Eso, eso. Bien, Raquel. Ahora... Tres bolas, dos manos. Normal. Rebote. Ahora con una mano al rebote. Tienes, que tomaría, ¿eh? No. Alright. Ah, einh. Tres boas, tomana. Tres bolas, ta hando. Tres, willingly. Tres, trajo. Tres dejó, no, no. Tres, pinos. Y ahora, pon la bote así. La otra, aquí, así. No, no la bote. La tienes que coger. ¡Calla! ¡Vece! 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 ¡Otro vez! ¡Tiro! ¡Vece! 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 ¡Toma la mano derecha! ¡Vece! ¡Vece! ¡Cámbiate mano el bote! ¡Vece! 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 Dos bolas, solo una mano. ¡Con un bote! No lo sé, la verdad. Y ahora, con las tres a la vez. Ahora empiezas de nuevo encima del bosu. ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Dentro, afuera? ¿Debo gastar 30? ¿Vale? 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 Malto. Solo dos intentos, ¿eh? ¿Vale? 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 ¿Y como? ¿Vale? 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 ¿ de los dígate? ¿Vale? Ante en esteomy Tres bolas, dos manos. Mano izquierdo. Tres bolas, dos manos. Ahora es tres bolas. Ahora es tres bolas. Ahora es tres bolas. Ahí, venga, listo. Venga, ahora... Una mano con rebote. Una mano con rebote. ¡Guau! ¡Arrestor! Tres bolas. ¡Qué bien, está bien! ¿Cómo se dice? ¿Cómo es Torri? ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¡Tres bolas! ¿Sabes cuánto es la pena? ¡Tres bolas! Ahora, con dos bolas, un punto de fuera, o sea, dentro a fuera. De dentro, afuera. De dentro, afuera. De dentro, de dentro, afuera. ¡Dios! ¡Eso dentro! ¡Eso no se va a agudir! Ahora con los dos a la vez. ¡Cuatro veces! ¿Y ya estás contando? ¡Cuándo! ¡Vamos! 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 3 1 2 3 4 5 3 4 1 Casi 5 ¡Gracias! 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 Y ahora es alternativo ¡Gracias! 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 Una mano, dos bolas, dentro-fuera. Una mano, dos bolas, dentro-fuera. Es que bota dentro y sale por fuera. Fuera dentro. Fuera dentro. Así, así. Como pueda. Una mano, dos bolas, dentro-fuera. Ahora con izquierda. Y ya termina. Va a caer rápido. Ahora izquierda. Ahora sí. Uno, dos, uno, dos. Y ya termino. Y ya termino. Y ahora a las tres. ¿Qué es Fajardo? Malabar y Norma. La otra. Tres. Tres. Toma. Listo. ¡Ah! Ya vén. ¡Vale! ¡Ahora una doble! ¡Ah! ¡Go! ¡Go! ¡Isa! ¡Eso que me sale a mí! ¡Eso también me sale a mi otro! Igual que a mí. ¡Aquí! ¡Ey! ¡Gracias! Ahora dos. ¡Aquí! ¡Y ahora dos! ¡Con izquierda! ¡Con izquierda! ¡Con izquierda! ¿Para que sí? ¡Estás empregado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora con izquierda! ¡Aquí! ¡Efectivamente! ¡Áte de su cota! ¡Qué, las dos! Pizuco de oro! ¡Pizuco de oro! ¡Dos doblas! ¡Panones de mesa, ciclo, fuego! ¡Eh, pues ni tan mal! Y esto así va a ser el examen de final de curso. Y como no hagas 38 veces con cada una, va a suspensión. Y allí como los monos. Es que se se nota cuál tiene más fuerte cuál no. Es que yo he tirado una o dosis mínimo más que la otra. De dentro a fuera. Esa era, esa era. Esa era la técnica. La técnica se conoce. Claro, claro. Vale, ahora. Bien. Así. Dame la izquierda. ¡Ah! ¡Una novena! ¡Era novena! ¡Uno, otro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí va! ¡Palá, tiene un marilyn! ¡Vamos fandom a la derecha! ¡Yo trabajo allá! ¡M...! ¡No, por la mano derecha a Clicco! ¡Te. El de la de, el de la protecting. ¿Vamos manera? ¡Ah! Diciendo mágina! Es que no va a perder. Una buena pide es que no lo he quitado. Que no me salve. ¡Profes, Ley! La mía, que está ahí. Esa es tuya, Esa es tuya. ¡Llea! 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 ¡Ese ya es!